Saludos y bienvenidos a este programa de la Revista de Medicina y Salud Pública como parte de nuestra cobertura especial del coronavirus. Y queremos hablar en estos momentos con la infectóloga, la doctora Marielis Otero, quien además es secretaria de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y ha sacado un tiempo para poder orientarnos sobre esta situación novedosa que vive el mundo entero. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí. Primero vamos a definir qué hace un infectólogo en una situación como esta. ¿Cuál es su intervención para establecer el marco general? Sí, pues en la rama de infectología o de enfermedades infecciosas estamos preparados para lidiar con todo tipo de infecciones, esto por parásitos, bacterias, virus, priones y enfermedades tropicales como dengue, leptospira, chikungunya, en fin, todas las enfermedades infecciosas por cualquier agente que afecte a un individuo. Y también muchas veces somos los que damos luz en los casos incógnitos que muchas personas o muchos colegas no saben lo que tienen los pacientes porque pues no nos limitamos solamente a ver un diagnóstico diferencial de infección, sino que traemos también otras posibles enfermedades que muchas veces se parecen a enfermedades infecciosas. Y dentro de lo que es esta pandemia, pues más que nada, además de ofrecer un tratamiento, estamos aquí para ofrecer la educación en general a todo el pueblo. Claro, se ha hablado mucho de comparar este virus con otros, como por ejemplo la influenza, quizás con el impacto social que tuvo también el VIH. ¿Para usted con qué se puede comparar este virus? Bueno, hasta ahora es un poco difícil poder compararlo con uno específicamente en general, porque llevamos muy pocos meses de la pandemia. No lo podemos extrapolar, por ejemplo, a un año. Pero personalmente, a lo mejor otros colegas, ¿verdad?, pueden no compartir mi opinión. Es una opinión personal. Esto podríamos compararlo con las pandemias. Se pueden dividir entre la vez moderada o pandemias severas. Así que hasta este momento yo creo que la pandemia la podemos comparar con una pandemia moderada a severa. Por ejemplo, en el caso del H1N1 del 2009, la catalogaron como una pandemia leve a moderada. Pero yo pienso que esta pandemia va a ser severa y que a lo mejor puede ser como la pandemia del 1918, ¿verdad?, de la influenza española. O sea, podría ser. Puede ser que me equivoquen y espero que me equivoquen. Pero sí, pienso que puede llegar a ser. Si no hacemos las medidas correctas, como las que estamos haciendo aquí en Puerto Rico, puede ser una pandemia de moderada a severa. Esto, y sí, lo podemos, ¿verdad?, hasta en un momento comparar con VIH en el caso del esparcimiento que está teniendo el virus. Cuando salió el VIH en un inicio, vimos muchos pacientes infectados a la misma vez y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Muchos pacientes infectados a la misma vez. Claro, que es lo que preocupa porque podría ser colapsar una institución, en este caso el propio sistema de salud, como ha ocurrido, ¿verdad?, en Italia. Y está pasando también en Nueva York y por eso quería preguntarle sobre las medidas de seguridad que deben tomar los médicos y los profesionales de la salud, que son muchos, ¿verdad?, desde la escolta que trabaja con el paciente abajo hasta el propio médico neumólogo y ustedes que trabajan en el mismo cuarto con ese paciente, ¿qué medidas de seguridad deben tomar? Sí, primero que nada es importante aclarar que estas medidas de seguridad es necesario reevaluarlas día por día y que en una medida hay que tratarla e individualizarla a cada settings del hospital. Y, ¿verdad?, y a cada situación donde nos encontremos. Yo voy a traer información que repasamos de varias organizaciones, como la Academia de Emergencias, como el CDC y como la Organización Mundial de la Salud y como OSHA, entre otros. Por ejemplo, Doctora, antes de que siga por esa línea, ¿por qué es necesario evaluarlas día a día? ¿Por qué es necesario evaluarlas día a día? Sobre todo por el esparcimiento del virus, ¿ok? No es lo mismo tener un país con una poca cantidad de, o una región con una poca cantidad de pacientes infectados o como sucede ahora mismo en Estados Unidos, que hay más de 80 mil pacientes, ¿ok? Y por eso es que hay que individualizarlo. Y no es lo mismo trabajar en una emergencia, en una sala de emergencia, que trabajar en un piso de un hospital. O sea, hay que individualizarlo a este momento a cada settings. Y es necesario reevaluarlo cada día también, porque es un virus novel. Es un virus que conocemos poco y cada día sale más información de los otros países que ya han tenido la experiencia, que se dedican a hacer investigaciones cortas, no a largo plazo, por supuesto, y ahí bajan las recomendaciones. Claro, y bien, porque no sabemos, porque este virus está ahora en otro ambiente, ¿verdad? Aquí en el trópico, más caliente, con más humedad. No sabemos eso, ni siquiera sabemos cómo se va a comportar en el puertorriqueño, que tiene su propio ADN. Exacto. Por ejemplo, actualmente, la Academia de Emergenciólogos de Estados Unidos está recomendando que todos los que trabajan en las salas de emergencia utilicen una mascarilla. Esta mascarilla debe ser utilizada por un turno completo. También es importante evaluar qué tenemos en cada hospital, con qué contamos, ¿verdad? Porque tenemos mucha escasez. Y si tenemos escasez, tenemos que procurar que por lo menos nuestros empleados, ¿verdad? Nuestros enfermeros, nuestros médicos, tengan una mascarilla por día, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Así que lo que se recomienda es que, por ejemplo, el personal de sala de emergencia, los médicos de sala de emergencia, tengan una mascarilla, por lo menos que esta mascarilla sea quirúrgica, en todo un turno. Tratar de economizar mascarillas. Esa mascarilla la vamos a cambiar si la mascarilla se ensució mucho, evidentemente, o si se mojó con algún estornudo o con un esparcimiento de algún paciente, ¿verdad? Que tosió, por ejemplo, o estornudó. Si tenemos un caso sospechoso de COVID, altamente sospechoso, o un caso confirmado de COVID, ahí sí que tenemos que usar la N95, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Caso sospechoso o altamente sospechoso, o caso con COVID, es necesario utilizar la N95. También se está recomendando, en la medida que se pueda, reutilizar esa N95. Y la forma de reutilizarla, nuevamente, es que no tenga un sucio evidente, y que la mascarilla no se haya mojado, evidentemente. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda... Que nadie la haya tocado, ¿verdad? Exacto, que nadie... Eso es bien importante. Que si la tenemos puesta, no la toquemos, porque ahí la estamos contaminando. Y si nos las tendríamos que quitar, porque vamos a salir, por ejemplo, del área de sala de emergencia donde estamos viendo a los pacientes. Por ejemplo, porque vamos a ir a otro sitio a comernos algo. Es importante que nos las quitemos, y nos las quitemos de una forma segura. Esto, ¿verdad? Que utilicemos el lavado de manos antes y después de quitarnos esa mascarilla. ¿Ok? Y que la guardemos, preferiblemente, en papeles secos. Y no la, ¿verdad? No la coloquemos en algo que predisponga a la humedad de esa mascarilla. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Eso se recomienda para el personal de las salas de emergencia. Por ejemplo, si vas a hacer también algún procedimiento donde entiendas que puede haber esparcimiento de las gotas de saliva. Esto, una succión, una intubación, una laringoscopía, etcétera, etcétera. Pues sí es importante también ponerse una mascarilla y preferiblemente, ¿verdad? N95. Si no hay la N95, pues la quirúrgica. Pero preferiblemente la N95, si entendemos que es un procedimiento que vamos a, ¿verdad? Esparcir muchas secreciones de saliva. Cada hospital, ¿verdad? Puede individualizar el uso de mascarilla. Por ejemplo, si tenemos un área designada para atender los pacientes de COVID, pues es necesario que todo ese piso, por ejemplo, si decidimos escoger un piso del hospital o un ala del hospital para poner esos pacientes de COVID, pues es necesario que todo ese personal que está trabajando en ese piso, sí tenga la mascarilla puesta todo el tiempo. Puede ser la quirúrgica, pero si vamos a tener contacto con el paciente, ahí sí debería ser la mascarilla N95, además de tener, ¿verdad? El protector de ojos, esto, que puede ser la visera que cubre completamente o puede ser unos goggles o cualquier, ¿verdad? Aditivo que el hospital provea que proteja nuestros ojos, porque una de las entradas es también a través de los ojitos. Esto, así que si vamos a tener contacto con un paciente de COVID, el equipo completo sería cubrir los ojos con el Google o con el Face Shield, la mascarilla N95, una bata impermeable, que no sea de papel, que si se moja se rompe, y guantes. Muchos de los hospitales utilizan doble guante, eso puede ser, cada institución puede poner su recomendación. Pero ese es básicamente el equipo, la herramienta que es necesaria para entrar a un paciente altamente sospechoso o que tiene COVID. Usted dijo algo bien importante, que es poner o designar una área física para estos pacientes. Y no sabemos si los hospitales tienen esa capacidad, porque hace falta también que haya una ventilación separada para que no comparta, ¿verdad?, otras áreas del hospital. ¿Estamos preparados para ese aislamiento en el hospital? Pues cada hospital tiene que ver su institución. A lo mejor hay hospitales que sí pueden ponerlos en un ala porque no comparten la misma ventilación, pero hay hospitales que no. Así que cada hospital junto con su equipo de Infection Control, de Control de Infecciones, disculpen, debo decir, tiene que analizar eso y analizar esa estrategia. Esto es importante, ¿verdad?, hacer la diferencia en que puede llegar a un punto que si todos tal vez necesitamos utilizar mascarillas. Así que por eso es bien importante día por día repasar y llevar cuenta de cuántas mascarillas quirúrgicas tenemos, cuántas N95 tenemos, cuántas batas tenemos, cuántos face shields tenemos, para nosotros poder ir ajustando las necesidades según vaya evolucionando este proceso y según salgan las recomendaciones nuevas, ¿ok? Esto porque estas cosas, ¿verdad?, se pueden acabar y tenemos esperanza de que se están produciendo en masa, pero, ¿verdad?, que lleguen a nosotros, que estén disponibles. Así que es importante, ¿verdad?, como les mencioné, evaluar esas recomendaciones día por día. Y hasta este momento, ¿verdad?, las recomendaciones son las que le dije. Claro está también, por ejemplo, cada hospital podría ser la recomendación de que todo su personal use la mascarilla, pero esa mascarilla, entonces, debe ser para que te dure un solo turno, un solo día. Y eso, ¿verdad?, te da protección, pero también trata de economizar el equipo en la medida que se pueda. Bueno, y también hay que entender que hay una gran demanda a nivel mundial. O sea, que si aquí hay escasez es porque quizás la producción no da abasto. Y precisamente ese es el problema aquí, porque el virus no es tan mortífero, o sea, no provoca tantas muertes comparado quizás con la influenza. El problema es que, pues, el sistema de salud no tiene todos estos abastos para proteger también a los propios empleados y los propios trabajadores de la salud. Doctora, quería preguntarle, ¿qué hacemos para orientar al público que entonces no abalote las salas de emergencia, no llegue a primera instancia a la sala de emergencia, poniendo en peligro a los empleados y quizás también agravando, ¿verdad?, la demanda por todo este equipo de seguridad. Sí, es importante, ¿verdad?, que nuestras visitas a la sala de emergencia sean con mucha cautela. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a si tenemos un vómito, dos vómitos, por dar ejemplos, ¿verdad?, ir a una sala de emergencia. Pero es importante en este momento tener nuestra comunicación ahora, que está la telemedicina también, ¿verdad?, que se aprobó, mantenernos, ¿verdad?, informados a través de nuestro proveedor primario por el teléfono y no acudir a la sala de emergencia por cualquier queja como un vómito, dos vómitos. A lo mejor nos podemos quedar en casa hidratándonos, llamar a nuestro proveedor primario para que nos dé las recomendaciones. Es importante no abarrotar la sala de emergencia por quejas menores, porque pueden pasar dos cosas. Uno, no tengamos espacio suficiente para ver los pacientes que necesiten hospitalización por COVID. Y dos, no tengamos también el espacio suficiente para atender otras emergencias que de verdad lo ameritan, como un infarto cardíaco, como una apendicitis, etcétera, etcétera. Así que es momento, ¿verdad?, de tratar de tener esa comunicación con el proveedor primario a través de la telemedicina, o tratar de reevaluarme yo mismo, ¿ok?, esto, tengo dos vómitos, pero no me siento con sed, no se me ven que mi boquita esté seca, y si es así, pues vamos a empezar a hidratarnos, esto ya sea con agua, ya sea con sueros orales, esto por decir marca, pedialite, gator, etcétera, ¿ok? O sea que es momento, de verdad, ir a una sala de emergencia cuando tenemos una urgencia o una emergencia real. Doctora, lamentablemente en Puerto Rico no hay esa disciplina, y las salas de emergencia a veces están bien apestadas, eso lo vimos en una evaluación que se hizo del programa de la reforma de salud, lo que se llama ahora el plan vital, que las personas a veces van porque simplemente no quieren ir al médico, porque le hace quizás más fácil recibir todos los servicios en un mismo lugar. en ese sentido, pues hay que hacer una gran promoción para evitar que la gente vaya a la sala de emergencia como de costumbre. Y es que mucha gente tiene la, ¿verdad?, tal vez el pensamiento de que voy a la sala de emergencia, me ponen el suero, me hacen los laboratorios, y aprovecho todo de una vez. No tengo que ir al médico primario para que él me evalúe, para irme a hacer los laboratorios, para decidir qué vamos a hacer. Pero no es este momento, no es el momento ideal para hacer esto. Ese momento, eso tal vez lo podemos volver a recapitular en algún momento, que tampoco es saludable, porque nos gastamos nuestros recursos. Pero en este momento es el momento de tratar de apelar al sentido común, ¿verdad? Y el sentido común nos deja saber muchas veces qué hacer. Por ejemplo, si yo tengo muchas diarreas y veo que ya estoy cansada, no me puedo parar, me siento el corazón muy agitado, pues tal vez sí eso amerita una sala de emergencia, porque estás bien deshidratado. Pero en la medida que tú estés en casa con una diarrea que te puedas seguir hidratando por boca y que lo toleres, pues nos podemos quedar en casa. Es importante utilizar el sentido común y hacer conciencia, porque también el personal, o sea, tú te expones. Si vas a una sala de emergencia por cuestiones menores, sin minimizar tu síntoma, ¿verdad? Tu sintomatología. Si vas por cuestiones menores, también te estás exponiendo, igualmente como nos exponemos el personal de la salud, a poder adquirir no solamente el COVID, sino otras enfermedades infectocontagiosas, como el famoso micoplasma, ¿verdad? Que está tan de moda, influenza, y cualquier otra infecciones, otras condiciones, perdón, infectocontagiosas. Así que no solamente esto, tenemos que ir a las salas de emergencia mesuradamente. Dos propósitos. Uno, no recargar el sistema. Y dos, tratar de exponernos a otras condiciones infectocontagiosas. Que en los hospitales se hacen las medidas necesarias para tratar de evitar esto. Pero pues, a veces, esto, ¿verdad? Es imposible, con todas las medidas que hacemos, prevenirlo. Claro, o sea, que funciona en dos vías. Se protege al sistema, a los trabajadores de la salud, y se protege uno mismo de otros posibles contagios. Finalmente, doctora, ¿qué consejos tenemos para personas que ya tienen alguna condición o están inmunocomprometidos? Las personas inmunocomprometidas, ¿verdad? Esto es una población que no la podemos tratar igual que la población en general. Una persona inmunocomprometida que tenga su sistema inmune bien, ¿verdad? Bien débil, ya sea por quimioterapias, que se dé todas las semanas, ya sea por VIH con unos CD4s bien bajitos, que son las células que te defienden, las células de la inmunidad. Pues esa población sí está a riesgo, no solamente de coger COVID, de contagiarse con COVID o contaminarse con COVID, sino también está a riesgo de contagiarse con muchas otras enfermedades. Así que si a alguien tiene que guardar cuarentena, son esas pacientes que tienen el sistema debilitado inmunológicamente. Y esa cuarentena todavía tiene... Eso aunque no tenga... Eso, doctora, aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga síntomas. Esos pacientes sí que tienen que estar guardaditos en su casa. Y de hecho, aunque estén guardaditos en su casa, tratar de evitar visitas. Porque no sabemos esa visita que llega, dónde estuvo, si fue al supermercado, si fue a varias gasolineras. Así que esos pacientes deben... Si están en su casa, deben de tratar de no recibir visitas, no ir a supermercados, no ir a las gasolineras, no ir a la farmacia, y usar un familiar de intermediario que le pueda hacer otras diligencias. Si tuviéramos que ir, ¿verdad? A una cita médica, ese personal, coordinar con tu médico para ver cómo lo están haciendo, si están atendiendo a un paciente a la vez, si esa consulta puede ser por telemedicina, si tienes que ir a recibir tu quimioterapia, ahí sí a lo mejor, sí es importante evaluar, ponerle una mascarilla a ese paciente mientras toma su tratamiento. Porque estamos hablando de un paciente que aunque no exista el COVID, tiene riesgo a desarrollar otras enfermedades infectocontagiosas, y sí ese paciente tiene indicación de utilizar mascarilla mucho antes que viniera la pandemia del COVID. Muchísimas gracias, doctora, por esta información. Esto hay que seguir recalcando, seguir orientando, el mensaje tiene que seguir saliendo porque no todo el mundo, ¿verdad? ya escuchan y se enteran a la misma vez, así que, pues cuente con nosotros también para difundir todo este proceso educativo, y le agradecemos muchísimo, así que estaremos conversando más adelante sobre un progreso de la situación. Antes que nada, si me permite, ¿verdad? La cuarentena es bien importante. Tenemos que cortar la cadena de transmisibilidad, así que si nosotros no salimos a la calle, lo que estamos es haciendo que el virus no tenga personas que contaminar, o que una persona a otra persona no se lo contamine. Hay varias formas de evitar la cadena de transmisibilidad. Una de ellas es la vacunación, y por eso nos vacunamos contra influenza, pero actualmente no existe vacuna para este virus. Así que, ¿cómo vamos a cortar esa cadena de transmisibilidad? Es quedándonos en casa. Pero cuando digo quedándonos en casa, es saliendo para lo mínimo. Si ya fuimos al supermercado y no necesitamos volver al supermercado, no vayamos al supermercado. O designemos a una persona que vaya para que pueda hacer todas las medidas de desinfección, como lavado de manos, lavado constante de manos, quitarse la ropa rápido que llegue del supermercado. O sea, todas las medidas de precaver, no contaminar al resto de mis familiares. Y vuelvo a recargo que las medidas para protección personal de los empleados de la salud es importante revaluarlas día por día y analizar todas las guías, por ejemplo, de la Academia de Emergenciólogos, de la Academia Americana de Enfermedades Infecciosas y del CDC. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, hay que recalcar sobre todas esas medidas y sí, debemos tomarlo muy en serio. Y por ahora, como usted dice, la mejor medicina es quedarse en casa. Correcto. En el encarciamiento social. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros nos la pedimos de los amigos de la revista y le invitamos a que nos sigan en esta cobertura sobre la pandemia del coronavirus y otros temas de salud que afectan al planeta entero. Síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y también escuche nuestras entrevistas a través del podcast que ponemos o subimos en la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias!